Hoy quería hablarles de la ecografía morfoestructural, que es la ecografía que realizamos entre la semana 20 y la 24. A veces esta ecografía la corremos un poquito antes cuando tenemos algún elemento de riesgo o algo que nos dio fuera de lo normal en la ecografía de primer trimestre. Podemos hacerlo entre la semana 16 y 18. ¿Por qué la hacemos a partir de la semana 20 con un poco más de exactitud? Porque hay elementos del sistema nervioso central adentro de la cabecita de tu bebé que no están del todo formados. Entonces si no los vemos no sabemos si es porque no están correctamente formados o porque todavía no están formados adecuadamente y entonces debemos repetir el examen. En esta ecografía entre la semana 20 y las 24 vamos a volver a hacer un recorrido anatómico pero muchísimo más detallado. Lo que nos va a permitir ver tanto que todas las estructuras intracranianas están correctamente formadas, va todo un seguimiento detallado de todas las estructuras que están adentro de la cabecita de tu bebé. Siguiendo por el cuello, el corazón, el corazón que esté bien formado es una de las cosas más importantes, es una de las cosas que se ha incluido ya hace años pero de las más nuevas que se ha incluido como obligatorias dentro de la ISWOG que es una de las instituciones que más reglamenta la calidad de la asistencia a nivel de la ecografía, a nivel prenatal. Tenemos unas guías para la valoración del corazón que son muy claras, que son los planos de jaggle que se llaman y que nos permiten valorar el corazón de forma estructural, de forma muy muy clara. Y si vemos algo que no nos parece que está dentro de lo normal podemos pedirle a un cardiólogo que haga una valoración más exhaustiva. Lo importante acá es mejorar las tanzas de diagnóstico de cardiopatías congénitas que en el Uruguay son bajas. Más allá de eso vamos a seguir haciendo una evaluación de la anatomía fetal tanto a nivel del abdomen, de la pelvis, por supuesto ver los genitales de tu bebé, que a partir de las 15 semanas podemos ver si son femeninos o masculinos pero que en esta ecografía las vamos a ver sin ningún lugar a dudas. Y asegurarnos que este bebé tiene todos sus manitos, sus deditos y los pies también que tengan una posición correcta en cuanto a la pierna para saber que no tienen ninguna desviación ni interna ni externa. Esta ecografía nos va a permitir establecer que este embarazo evoluciona favorablemente. Vamos a realizar también una medición del cuello por vía transvaginal que es importantísima para realizar una determinación del riesgo de parto prematuro. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas para disminuir ese riesgo de parto prematuro que es súper fácil, es administrar progesterona y eso disminuye el riesgo, está comprobado, el riesgo de parto prematuro antes de la semana 34. Eso disminuye un montón un riesgo para tu bebé que es el parto prematuro con todas las asociaciones que la prematurez conllevan, riesgos que no queremos y que podemos evitar. La valoración morfoestructural debe culminar con la medición del cuello del útero. ¿Por qué? Porque es importantísimo para poder prevenir el riesgo de parto prematuro. Hay intervenciones muy sencillas como la administración de progesterona que disminuyen de forma importante el riesgo de parto prematuro y todos los riesgos que conlleva un parto prematuro para tu bebé. Entonces, es importante culminar con una medición transvaginal del cuello uterino. Como siempre, quedo a las órdenes por cualquier duda y consulta y les recuerdo que estamos acá para tratar de que este embarazo sea el mejor para ti y para tu bebé. Gracias por ver el video.